¡Oh, oh, oh! ¡Ven lo que bonito lo viene! ¡Pajal, pajal! ¡Con bravos de flores no vayan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡San Antonio ya se va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡San Antonio ya se va! La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo que se celebra el 25 de diciembre guardan muchísimas similitudes con las Saturnales que eran fiestas paganas realizadas por los romanos en honor a Saturno, Dios de la agricultura y la cosecha originalmente estas fiestas transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre y la verdad coinciden con el solsticio de invierno que será el periodo más oscuro del año cuando el sol sale más tarde y se pone mucho más pronto anualmente cada 25 de diciembre en todo el imperio romano se celebraba el Natalis Solis Invictus Natalicio del Sol Invencible ese día no había trabajo ni comercio en las calles reinaba una atmósfera de carnaval se suspendían completamente las ejecuciones de los presos se diferían los combates y había guerra y se liberaba temporalmente a los esclavos también los habitantes decoraban sus casas con ramas de laurel y los amigos y parientes se hacían regalos en el norte de Europa los druidas que eran filósofos y grandes pensadores de esa época celebraban el 25 de diciembre con festejos que incluían enormes fogatas en las montañas fuera de las poblaciones por falta de apropiada documentación al respecto los primeros teólogos cristianos no pudieron determinar la fecha exacta del nacimiento del Hijo de Dios así que la Navidad se celebraba a veces el 20 de mayo a veces el 20 de abril y había que definir ciertamente cuál era la fecha específica del asunto para ello la iglesia convocó a uno de sus famosos concilios para determinar cuál era la fecha exacta del nacimiento del Hijo de Dios y fue realmente una táctica muy astuta que tomó la iglesia cuando en el año 354 bajo el papado de Liberio tomó la fecha del nacimiento de Mitra para celebrar el 25 de diciembre y declarar el aniversario del nacimiento del Hijo de Dios Jesucristo Salud En Francia la Navidad se celebra muy similar a la de Colombia salvo que los regalos son traídos no por el niño de Dios sino por Papá Noel va generalmente y se abre no el 24 sino el 25 de diciembre en la víspera de Navidad una tradición muy bonita francesa son los mercados de Navidad donde podemos ver diferentes decoraciones de Navidad podemos comprar comida, podemos comprar regalos podemos tomar un vino caliente que es un vino de especies donde hay especies que es muy rico y la gente generalmente suele reunirse en torno a estos mercados para tomar algo, para compartir algo mientras los niños están en la Manejo que es un carrusel muy bonito si no, las fiestas son muy similares y bueno, hace mucho frío eso sí ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las tradiciones que más me ha marcado en todo este tiempo es que justamente para terminar la cena del 24 los franceses suelen tomar como postre una bûche de Noel es una especie de torta en forma de leño como el que se le pone a las chimeneas cuando queremos calentarnos mi preferido es la bûche glacée especialmente la de chocolate esta bûche está completamente hecha con helado ¡Una feliz Navidad para todos! La Navidad en Francia como en Colombia es un momento que se pasa sobre todo en familia las calles están iluminadas y generalmente hay espectáculos que hacen muy agradables los paseos por la ciudad una tradición muy especial que existe son los mercados de Navidad al exterior que se hacen durante todo el mes de diciembre estos espacios permiten compartir con la familia y con los amigos en un ambiente muy festivo con luces, adornos, comida típica, chocolates y bebidas calientes estos mercados se hacen en las plazas principales y todas las personas que los visitan tienen la posibilidad de comprar artesanías y muchos regalos para prepararse para Navidad además de pasar un momento muy agradable ángeles cantando están es un villancico con la melodía del himno Gloria de una canción tradicional francesa de origen desconocido con letra de James Chadwick el tema de la canción es el nacimiento de Jesucristo como se narra en el Evangelio de Lucas específicamente la escena en la que los pastores fuera de Belén se encuentran con una multitud de ángeles cantando y alabando al niño recién nacido su característica más memorable es su coro Gloria in excelsis Deo donde la O de Gloria se sostiene de manera fluida a través de varias notas con una secuencia melódica melismática ascendente y descendente ángeles cantando están tan dulcísima canción las montañas suelto dan como fiel contestación gloria y de excelsis Deo gloria y de excelsis Deo gloria y de excelsis Deo los pastores sin cesar sus glores dan a Dios cuán glorioso es el cantar de su melo Dios a vos gloria y de excelsis Deo 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 en cada país, dependiendo de la zona en que nos encontremos, la forma de celebrar estas fiestas varía un poco de un lugar a otro. En este caso, específicamente en el norte y el este de Francia, la Navidad se adelanta el 6 de diciembre, celebrando el Día de San Nicolás, donde se reparten regalos a los niños y a los más pequeños de cada uno de los hogares. Quitando ese día, el resto de celebraciones coinciden exactamente con las habituales de todo el resto del mundo. Así, el Día de Nochebuena celebran la Nuit de Noël, que es la noche en que llega Santa Claus, San Nicolás, a repartir regalos a todo el mundo. Otra de las noches importantes para Francia es la de fin de año. En Francia, el país galo, se conoce esta noche como la Rebellion en Saint-Sylvestre, que es una noche tradicionalmente para los amigos. La gente suele desplazarse hacia los campos elíseos para celebrar la entrada del Año Nuevo. Tras la última campanada, todas las parejas suelen darse un abrazo muy grande y así reciben la llegada del Año Nuevo. El último día importante coincide con la celebración de los Reyes Magos en España y en otros países también. Allí se conoce como la Fête de Joa. Durante esa noche también suelen disfrutar de un postre de un dulce tradicional francés que se llama la Galette de Joa. Por último, también hay que destacar la misa que se celebra en Nochebuena y que se conoce como Mestre de Minuit. Es una celebración donde se representa el nacimiento del Niño Jesús. Tras la misa, empieza una gran fiesta conocida con el nombre de La Rebellion, que se alarga hasta altas horas de la mañana. Pues para mí las dos navidades realmente son navidades que son muy, pues muy diferentes porque pues Francia es un país muy, muy laico desde hace mucho tiempo y pues Colombia es un país realmente muy católico. Entonces el ambiente de Navidad realmente en Colombia se respira. Uno sabe que llegó la Navidad, que estamos en Navidad, que por lo menos aquí en Francia realmente la única forma en que uno se da cuenta que en Navidad es cuando se están las calles como súper principales, que son decoradas. Bueno, para mí la diferencia entre la Navidad en Colombia y la Navidad en Francia, aparte de no estar con mi familia, que es duro, y no tener buñuelos, y no tener natilla, y que no hay tamales, ese aquí en Francia solamente es el 24 de Diciembre. En ese día tú te reúnes con tu familia, no con amigos, sino cada persona va donde su familia y se hace una cena. Ellos también tienen su comida, acá también hay como su comida tradicional de Diciembre, pero en Colombia uno se ve con su gente desde que empieza la novena. Nosotros somos muchísimo más festivos, más alegres, más ruidosos. Acá la Navidad es muy tranquila porque va acompañada de un frío espantoso. Para mí esa es la diferencia más grande, es la alegría de la Navidad en Colombia. Muchos de nuestros cantos predilectos son alegres y vigorosos y llenan el alma de regocijo. Otros son más calmos y evocan la tierna sencillez de lo que celebramos. Sus dulces estrofas, casi como lo hacen los cantos de cuna, nos ofrecen un mensaje que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Uno de ellos es el antiguo villancico La Primera Navidad. La palabra Noel, en el estribillo de la canción, es de origen francés y está ligada al latín natalis, que quiere decir nacimiento. La Primera Navidad, entonces, se refiere al primer canto de Navidad, aquel que entonaron los ángeles a humildes pastores en las afueras de Belén. La Primera Navidad es un tradicional de la región de Cognollier, actualmente Gran Bretaña, que comparte grandes tradiciones culturales debido a su cercanía con la región del norte de Francia, por lo cual ambos países se atribuyen su nacionalidad. En su forma actual, es original de Cognollier, proveniente muy probablemente del siglo XVII, aunque también es posible que ya sea anterior, ya que su melodía y la estructura es muy poco común. Se cree que es una versión de una melodía más antigua usada en rituales sacros del siglo XIII. Su primera publicación es de 1823. San P de Pronto, el libro de主asимер, con el libro de Bolivia de la Iglesia, su combinación de algo que sí que han fundado en el libro de Salmón Espyenco, Amén. 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 La Navidad no es una estación o un momento del año. Es un estado mental. Valorar la paz, la generosidad y tener compasión es comprender perfectamente el significado del nacimiento del Hijo de Dios en la Tierra. Calvin Kulitz. Joya Noel y Bon Aguiatis. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos. ¡Feliz Navidad! Creo que bonito lo vienen matando. San Antonio ya se va. Con ramos de flores lo van adorando, San Antonio te acercó. Con ramos de flores lo van adorando, San Antonio te acercó.